Vale, vamos Vale, 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 vale Vamos al principio, vamos al principio Vamos al principio Al pasar por las estrellas Siga los mensajes de la muerte Al pasar por el fuego Sigue el sol negro ¿Por aquí hemos? Creo que nos hemos perdido No recuerdo haber pasado por aquí No recuerdo haber pasado por aquí No recuerdo haber pasado por aquí ¿Por aquí? Claro, pero como azucena se refiere A las plantitas, ¿no? Que son como unas florecitas Súper livianitas ¿No? Esas son las azucenas ¿No? Pero no me he encontrado yo Ninguna flor de esas Creo O no lo... O no me he percatado, al menos Yo quiero volver al principio Aquí hasta el principio Vale Al pasar por las estrellas Sigue los mensajes de la muerte Los mensajes de la muerte Los mensajes de la muerte Daré por hecho que son Estos... Esto Esto quiere decir que es por aquí Vale Seguimos por aquí No me he percatado, al menos No me he percatado, al menos No me he percatado, al menos sol negro porque hay un antiguo símbolo, no me acuerdo de qué religión es, que es como una rueda de carro, que es el sol negro, puede ser eso o no 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 vale vale siga a los cuervos vale aquí están los cuervos no 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 ¿Qué es esto? Es un montón de... hielo burning. Justo...horífico. Cuidado de ella. Focuse en nuestra tarea. Así que podamos de pronto arreglar esto detrás. El hantide aquí estaba en cuatro lugares. Esto debería haber sido arnazado. Es un montón de sangre, pero probablemente no suficiente para ser fatal. Los dos lados de la ropa fueron cortados. El captivo fue traído por el cielo. Vale, lo arrastraron. Estaba descalzo. Y una mano ensangrentada. El papel de la ropa en esta ropa lacks cuatro dedos. El papel de la ropa fue traído por alguien, dejando una silhueta gruesa. El papel de la ropa fue traído por alguien, dejando una silhueta gruesa. Un cuchillo gordo, además. Un cuchillo gordo, pero limpio y sin sangre. Vale, aquí no usó el cuchillo. He dicho que no usó el cuchillo. ¿Le echó sangre por encima? Podría ser. Podría ser y por eso todo lleno de sangre. Pero que como tal no le hubiesen hecho mucho, ¿sabes? Esta de aquí no la apuñalaron. O al menos no así. Se tuvo que haber liberado. Podría ser cualquiera de estos dos. Podría ser cualquiera de estos dos. A ver... Ehh... ¡Ehh... ...sabes con una silhueta gruesa! ¡Ajugutas! ¡Ajugutas nosotras! ¡Ajugutas! 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 Nos falta algo... ¿Va a ser esto? ¿Puede ser? ¿Qué? Machote al machote... El sangre está seco. El axo no ha sido usado por algún tiempo. Una ropa simple. Los iniciales EA están embrujados con la ropa de cilco. Vale, esta es la ropa del que buscamos nosotros. Las ropa de la persona se desplazan. Las ropa de cilco es una ropa de cilco, que se desplazan en el área. Esto es como esos pobres personas se cruzaron. Las viejas de cilco, que se desplazan en el agua. Las viejas de cilco y desfile. La ropa de cilco. Los de los dearon se quedaron como animales. Ah, vale Eh, sí Este fue Vale Vamos a, vamos a Retal Lo que posiblemente haya pasado Es lo siguiente A este concretamente lo soltaron Al soltarlo Le Que no, que no usaron el cuchillo, coño Al soltarlo Le prepararon Para un ritual Al prepararle para un ritual Aprovecharon Y le metieron En este sitio O por lo que sea No tengo ni puta idea Vale, me falla Me falla El tercero ¿Me falla este? Vale, pues aquí Me metieron un extraño Entonces Bueno, claro Sí, porque Vale Cállate Que no había visto yo El pequeño detalle ese Ahora sí Arneson Arneson Was held captive In this cage Until his abductors Tied him to a cross Dragged him to the bonfire Arneson Was left hanging here For a while Before being freed And led to the altar At the altar Arneson's captors Performed a ritual On him And poured blood Over his head ¿Qué es? Con Arneson Ahora preparado Estás escorted A la entrada Se usan el mecanismo Con una indentación Para abrir la pasión Que listos somos Cuando queremos Me cago en Dios Claro Importante el punto Cuando queremos Uf, que incómodo Vale Quiero cambiar La silla A una silla De oficina Buena, tío Tengo esta silla Desde 2019 A lo mejor 2020 2021 No sé De cuando tengo La silla Sí Claro Pero yo lo descubrí Tarde Un lugar detrás De una puerta De una puerta Bueno, pues se viene Momento turbio Gente Va a ser Quedarnos solos En un ritual De De Cthulhu Momento droga Otra vez Pito Pito, pito Gorgorito Tan bonito Es la era Verdadera Pim, pom, Fu, era Pues en la del medio Pues en la del medio Pues en la de la derecha Pues en la de la derecha Ah, hola Al menos sabemos cual es Bueno, al menos sabemos cual es Deja 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 De una manera De una manera De una manera O la habrá Puesto Tal Uy Vamos a investigar A ver A ver A ver A ver A ver No, no ha funcionado como en... A ver, ¿y por aquí? Pero por aquí no puedo pasar, ¿no? Exacto, no puedo Y no puedo porque por aquí... Y no puedo pasar, ¿no? ¿Sigo sin poder pisarte o sí? No puedo pisarte Uh... Tampoco 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 Tampoco